La sostenibilidad, la vivienda o la educación son solo algunas de las materias a las que Richard Buckminster Fuller dedicó gran parte de su tiempo y dedicación. Adelantado a su época, visionario e inventor, se convirtió en una fascinante figura cuyo trabajo ha provocado una enorme transformación de la realidad y de todos los saberes del mundo. Buckminster Fuller fue un heterodoxo radical que saltó y creó puentes entre estas disciplinas, intentó reimaginar la forma que tendrían las ciudades, cómo nos moviríamos por ellas, planteó soluciones radicales para el problema del acceso a la vivienda e incluso fue un pionero de medios como el Big Data y la visualización de datos. El fenómeno Fuller llega a la Fundación Espacio Telefónica, un viaje en torno a la figura que dedicó gran parte de su vida a repensar el futuro e imaginar un mundo guiado por los principios más sostenibles. Este visionario repensó el transporte con la invención de un automóvil que copiaba elementos del movimiento de los peces para ser así más eficiente o de la vivienda con la construcción de estructuras ligeras que podían ser fácilmente transportables como la conocida cúpula geodésica. El equilibrio y la sinergia sin perjuicio para el planeta forma parte de su visión. Hemos querido crear esta representación del juego del mundo que muestra más de 300 conjuntos de datos reales de estos años y que permite navegar a través de cómo el mundo está operando en tiempo real, junto con las palabras de cientos de expertos de distintas disciplinas que hablan en un diálogo con una especie de voz de Fuller que se integra en esta conversación sobre cómo podemos entender qué es todo lo que está pasando en el planeta alrededor de todos los sistemas en movimiento que podemos trazar y representar. Era un diseñador científico o un científico diseñador que pensaba transformar el mundo con un conocimiento comprensivo del mismo. Él decía que el mundo es una sinergia de sinergias. Estas ideas de sinergia y eficiencia convertirán a Fuller en pionero de la conciencia medioambiental. Él decía que éramos los tripulantes de una nave espacial llamada Tierra y con eso pues hacía un llamamiento a tener esa conciencia y esta responsabilidad de gestionar esa nave espacial de una forma activa. Además de sus dibujos, maquetas, libros, estructuras y prototipos, a lo largo de la muestra se exhibe el trabajo de varios artistas que han utilizado sus postulados en el campo creativo. La exposición puede verse hasta marzo de 2021. ¡Gracias!